Yo quisiera andar con Cristo sobre el mar de Galilea. A su lado, ir por pudera, ayudarlo en su gran misión. Con Cristo estar, con Cristo andar, poder sentir esa emoción. Es el Señor que un día estaré muy junto a ti, Jesús, en tu hogar. Yo quisiera andar con Cristo, ver sus manos sanadoras. Escucharlo, siempre hablando del divino y celestial amor. Con Cristo estar, con Cristo andar, poder sentir esa emoción. Es el Señor que un día estaré muy junto a ti, Jesús, en tu hogar. Yo quisiera estar con Cristo en el cielo con el Padre. Que me lleve, cuando regrese, para estar muy junto a Él, allá. Con Cristo estar, con Cristo andar, poder sentir esa emoción. Es el Señor que un día estaré muy junto a ti, Jesús, en tu hogar.